Ya estamos de regreso y como te comentábamos en un principio, hoy tenemos la sección salud y vamos a estar hablando sobre la ortodoncia. Así que si tienes tus dudas, comienza ya en la fanpage Pop 12 a comentarlas para que nosotros te la podamos aclarar. Bienvenido, le vamos a decir al doctor Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, un gusto saludarlas. Un gusto de tenerlo. Sí, gracias. Un gusto de tenerlo aquí en la tarde con Pop 12 y por supuesto que nos aclare todas esas dudas para los que tienen retenedores, para los que se quieren poner brackets, para los que tienen un poquito moviditos los dientes y que necesitan utilizar, ¿verdad? Por supuesto. Brackets, pues qué mejor que usted para que nos hable un poquito de ortodoncia. De ortodoncia. Sí, mira, definitivamente el ortodoncia hoy en día es básicamente un tratamiento integral para poder reorganizar y poder dar la corrección, o más bien dicho, la locación correcta de cada diente, que tiene que ser también funcional, estética, porque eso tenemos que arreglar, la sonrisa, que es una sonrisa nueva a partir de los dientes que podamos tener en un procedimiento que va a durar, no es rápido, pero sí va a ser progresivo, pero sí altamente efectivo. Así es, altamente efectivo, fíjese, bueno, yo tuve, yo tuve brackets hace mucho tiempo y en realidad sí ayudan mucho para corregir, o sea, si algún diente estaba encima de otro o si algo así, pero todo el mundo dice, ay, pero es que son muy dolorosos, son muy incómodos. Sí, se acostumbra uno definitivamente, pero también la mejor época o la edad para poner brackets o poner frenos es desde un inicio tipo 8, 9, 10 años en la dentición mixta. De pequeños o adolescentes. Correcto, adolescentes y niños, aunque hoy en día podemos utilizar brackets a los 40, 45, 60 años sin ningún problema, porque hay diferentes técnicas para poder girar, rotar y garantizar una buena posición en estos dientes. Ya no es exclusivo de los niños, porque hoy definitivamente todos queremos vernos bien, ¿sí? Así es. Hoy en día, pues, estamos viendo que nos cuidamos en nuestra cara, hacemos faciales, entonces es parte de la estética también. Entonces, hoy en día queremos lucir una buena sonrisa, tenemos que utilizar brackets para poder, pero recuerden que es un tratamiento progresivo que lleva cierto tiempo, de dos a tres años. Exacto. Y no en todos los casos, ¿verdad? Hay que ser constantes, ¿verdad? Y constantes, correcto. Porque si se faltan a la cita, si se falta el tratamiento. Va atrasando. Se va con más tiempo. Con más tiempo. Yo le tenía una pregunta, ¿es necesaria la extensión de dientes para un tratamiento de ortodoncia? Sí y no, va a depender del tipo de esqueleto que podamos tener. Recuerda que, para hacer rápidamente, en la boca tenemos o somos, en la relación maxilar es o clase uno, clase dos o clase tres. Va a depender de nuestra boca, de en qué posición se encuentra y así poder retirar. En algunos casos, cuando sea una indicación, el retirar uno, dos, tres o cuatro premolares para poder mejorar la arcada, mejorar la posición y así obtener un resultado óptimo. Es como para abrir espacio y poder enderezar. Enderezar y retroceder. Y retroceder. Regresar al espacio. Es que recuerda que muchas veces los dientes pueden ser muy grandes. Exacto. Y el hueso, el maxilar, pueden ser muy pequeños. Entonces, nuestros dientes no tienen espacio suficiente y es porque eso se llama apiñamiento dental, que salen todos en una mal posición. Por lo tanto, en algunos casos tenemos que quitarlos para poder mejorar así la relación de los maxilares. Tenemos consultas de nuestros televidentes. Fíjense, ahí tenemos nuestra publicación en Facebook de nuestra sección salud y tenemos comentarios. Nos dice Noé Martínez, ¿por qué será que cuando yo como algo se me ponen amarillos los dientes? Siempre me pasa eso, dice. Bueno, vamos a depender el tipo de pH de la célula que puedas tener, dos, qué enjuagatorio estás utilizando y los alimentos que estás utilizando. Muchas veces los alimentos, las bebidas pueden realmente cambiar de coloración, pero también, ojo, si estás tomando algún medicamento, como por ejemplo el hierro o algún tipo multivitamínico o también el pH. Deberías de consultar con tu dentista. Muy bien, ya tenemos llamadita. A ver, aló, 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 hola. Este aquí es una consulta. A ver si nos abre un poquito más fuerte. Sí, sí, sí. A ver, díganos. A ver, vamos a pedir en producción si nos pueden aclarar la pregunta de nuestra amiga. A ver en producción si la tienen bien. Vamos a esperar que nos comente producción si ellos la escucharon bien. Así es, pero también tenemos en Facebook otra consulta. Nos decía Ernesto Hernández, ¿por qué nos duelen las muelas al comer dulces y por qué se pican? Bueno, de hecho, en primer lugar, el comer dulce es altamente cariogénico por el tipo de sustrato que pueda tener el dulce. Es un carbohidrato simple que le encanta la bacteria que hace la caries. Por lo tanto, entre más dulce lo comamos, más bacterias se van a producir y así estas van a comenzar a comerse el diente. Y el por qué nos duele cuando tomamos dulce. Porque cambia el pH y podemos tener zonas con esmalte bien pobre que lo que hace es una hipersensibilidad. Y esa es una de las causas de poder consultar a tu dentista para poder hacer un rellenito especializado en ese diente. Yo tenemos la pregunta clara de la chica que nos habló por teléfono, Pau. Así es, ella comentaba que a su hija le han puesto brackets y se le han quebrado algunos dientes. Que ella pregunta por qué ha pasado esto. Mira, ahí va a depender del tipo de tratamiento o más bien dicho, el tipo de bracket que haya escogido el doctor para poder corregir la molposición dentaria. No es muy común que se puedan quebrar los dientes, porque obviamente los arcos que utilizamos son nitty, son sumamente flexibles. A no ser de que esté utilizando una fuerza excesiva con muy poca experiencia el médico o el bracket en una mala posición con una mordida muy profunda. Puede suceder en ese caso un mal procedimiento por parte para poder determinar si es el bracket o más bien dicho también si el diente está muy débil. Dientes muy débiles al no hacer un buen diagnóstico puede ser el resultado de eso. Algo bastante común creo que sí es que se manchan los dientes, ¿verdad? Correcto. Sí, porque recuerda, si aún así a nosotros nos cuesta limpiar nuestros dientes tres veces al día, utilizar enjuagatorio, pasta, un buen cepillo y visitar a tu dentista cada seis meses, imagínate hoy ya con algo extra en tu diente que no está, que va a acumular más alimento, más bacterias, más difícil de limpiar y le también aumentamos al pH de nuestra saliva. Y no un buen diagnóstico correcto de tu dentista. Ese dientito es, vas a terminar tus dientes bien bonitos, bien lindos, pero definitivamente con un montón de caries y manchados. Es por eso que tu ortodoncista debe de siempre indicarte a ti la mejor pasta, el mejor cepillo y la mejor, y yo, mi responsabilidad es decirte la mejor técnica para que te cuides tus dientes. Así es, y para eso está con nosotros cada tarde que nos acompañe y hablamos un poquito de los dientes. No, el siempre viene acompañado de regalos. Es cierto, el día de hoy vamos a regalar hoy dos diagnósticos y dos limpiezas con ultrasonido para todos, las vamos a regalar. Las vamos a regalar a través de llamadita. De llamadita, ¿verdad? Para que nos llame ya a veinticinco sesenta doce siete siete. Limpieza dental más ultrasonido lo que se va a regalar, así es que ya saben, a marcarnos ahorita veinticinco sesenta doce siete siete para que se puedan llevar su limpieza dental y también con ultrasonido además de eso. Así es que márquenos ahorita para que puedan llevarse a esto, le vamos a hacer una pregunta, no, el doctor les va a hacer una pregunta facilita. Tenemos llamada. Hola, dígame. Hola. Hola. Dígame. Díganos su nombre. María. María, ¿su apellido? María Evalo. María Evalo. El doctor le va a realizar una preguntita rápido. Como estamos hablando, como estamos hablando de ortodoncia, la pregunta es, ¿la ortodoncia es para todos o solo es exclusivamente para niños? No, para todos. Para todos, muy bien, así es. Exacto, felicidades. María, ¿quién es su premio? Quédese en línea para que le tomen sus datos. Tenemos otro premio, lo vamos a regalar siempre por teléfono, veinticinco sesenta doce siete siete, márquenos igual para que se puedan llevar su limpieza dental con ultrasonido. Igual le va a hacer una pregunta facilita, el doctor de lo que hemos estado hablando nada más tiene que haber estado pendiente de toda la sección salud y se va a poder llevar su limpieza con ultrasonido. Vámonos al teléfono, veinticinco sesenta doce siete siete. ¿Tenemos llamada? Ya, hola, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Karen Márquez. A ver, te voy a dejar aquí en manos del doctor para que te haga la pregunta y te puedas ganar la limpieza con ultrasonido. Si yo tengo brackets o tengo frenos, ¿qué debo de hacer para contrarrestar o para que no me salgan caries? Acerca una buena limpieza. ¿Cómo? Acerca la boca. A ver si nos responde bien otra vez. ¿Qué nos dijo? Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. Hacer una buena limpieza, dice. Tiene que cuidarse, una buena limpieza con un buen cepillo, una buena pasta y enjuagatorios para prevenir caries en tus dientes. ¿Se lo ganó entonces? Se lo ganó. Perfecto. Ahí producción le toma su nombre completo y muchísimas gracias por habernos acompañado. A la orden, a ustedes. Y gracias por los regalos también que nos trae para todos nuestros televidentes. Vamos a continuar en Pop 12 y hoy si los que quieren ganar con nosotros también hay más premios, pero póngale mucho ojo a nuestras cápsulas. Vamos.